¡Muévete! ¡Muévete con marón! Llorando te vi salir, cosiendo desesperada, no pudiste contener tu llanto frente al altar. Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar al hombre que te vio. El primer beso de amor. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete todo! Llorando te vi salir, cosiendo desesperada, no pudiste contener tu llanto frente al altar. Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar al hombre que te vio el primer beso de amor. Hoy tú te casarás, vi tanto tu promesa. Mañana te acordarás, que conmigo fuiste mujer. De mí te olvidarás, pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí, como eras muy feliz. Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa. Mañana te acordarás, mañana te acordarás, que conmigo fuiste mujer. De mí te olvidarás, pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí, como eras muy feliz. ¡Muévete! 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 Gracias por ver el video.